¿Qué es lo mismo? ¿Acaso un refugio frente a esta crisis general en el sistema en que vivimos? ¿Será tal vez una crítica sostenida a un mundo que se deshumaniza día a día? ¿Será un nuevo lenguaje y un nuevo paradigma? ¿Será una nueva interpretación del mundo y un nuevo paisaje? ¿Representará una corriente ideológica o política? ¿Una nueva estética? ¿Una nueva escala de valores? ¿Consistirá en una nueva espiritualidad? ¿En una acción destinada a rescatar lo subjetivo y lo diverso en la acción concreta? ¿El movimiento será la expresión de una lucha a favor de los desposeídos, de los abandonados y los perseguidos? ¿Será la manifestación de los que sienten la monstruosidad de que los seres humanos no tengan los mismos derechos ni las mismas oportunidades? El movimiento es todo eso y mucho más. El movimiento es la expresión práctica del ideal de humanizar la tierra y es la aspiración de dirigirse hacia una nación humana universal. Es el germen de una nueva cultura en esta civilización que se hace planetaria y que tendrá que cambiar su rumbo admitiendo y valorando las diversidades y dando a todo ser humano por la dignidad que se merece, por el simple hecho de nacer. El movimiento humanista es la manifestación externa de los profundos cambios que se están operando en el interior del ser humano y que solo en la historia misma, trágica, desconcertante, pero siempre en crecimiento. Es una débil voz adelantada que anuncia los tiempos que están más allá del ser humano que hemos conocido. Es una poesía de un arco de colores diversos. Es un David frente a un insolente goleano. Es la suavidad del agua frente a la dureza de la ropa. Es la fuerza de lo débil. Es una paradoxa y un destino. Amigos míos, aun cuando no logremos inmediatamente los resultados que esperamos, esta semilla ya existe y espera la llegada de los tiempos venideros. Para todos, y de corazón a corazón, el deseo fervoroso del cambio social que se avecina. Amigos míos, en la mesa, el silencioso canto, que más allá de toda conclusión, más allá de toda paciencia, más allá de toda vacilación correcta, más allá de toda culpa y de todos los sentimientos tratados, y cada día diga la cordografía del agua, y cada día diga la cordografía del agua, ¡달�ost NuDA fluoresccia! ¡Ahhh! Todo eso es decir que las otras personas están en el mercado, Bueno, eso es lo que escuchamos antes en la sala. Vamos a partir esta reunión con lo poco que está planificado, que es muy poquito. Porque en realidad es entre todos nosotros, más la gente que llegue, que se va a ir sumando, los que iremos armando este encuentro. Así que no será tanto lo que digamos hoy, ahora, hemos preparado solamente el arranque, el inicio, para que esto se vaya armando entre todos. Como siempre hay algunas cuestiones prácticas, administrativas. Yo creo que cada uno de los que hay llegando hoy día sabe dónde está alojado. Los que no sepan, tenemos acá un cuadrito y los podemos ayudar con eso. Se le pide a cada uno que al final, cuando se vaya al parque, deje las sábanas y las cosas, las toallas, en los lugares destinados para eso. Tanto en las cabañas como acá, en el centro de estudio, hay un lugar, una lavandería. Y las celdas que ocupen o las cabañas, impecables, para que puedan ser usados por otros. También les pedimos que aunque vean una cama vacía, no se la entreguen a algún otro amigo, porque hay gente que llega hoy día en la tarde. Está todo el centro ocupado. Entonces, a veces la buena voluntad y el entusiasmo hace que le digan a otro, ven, quédate acá, que hay un lugar. No, eso se va a llenar hoy día, en la tarde. Tenemos disponible todo el parque para nosotros y acá en el centro de estudio, y no sé si en el estado del centro de trabajo, pero acá sí hay café, té, bueno, todas esas cosas, algunas galletitas que desaparecen rápido. Pero pedimos lo que venimos pidiendo todos estos días, a quien utilice tazas, platos y todas esas cosas, que por favor las lave y las deje limpias para que puedan ser usados por otros. Aparte del alojamiento, se le pide en este tipo de encuentros amplios a todos los que participan, estén alojados en el parque o no, un aporte voluntario de 10 dólares. Es voluntario, pero hasta por ahí no más, porque en realidad se necesitan esos 10 dólares. Así que es voluntario, pero pasen a pagarlo al terminar de estar. Es un aporte de 10 dólares, como digo, de todos, tanto los que están en el parque como los que no están, porque tiene que ver con pagar los gastos adicionales que genera este tipo de encuentros, café, en fin, todo aquello. Y además ayuda a que el parque se pueda seguir manteniendo. Así que al terminar esta reunión de la mañana, les pediríamos a quienes no lo han aportado, si se pueden acercar y nos entregan esos aportes. ¿Qué más podemos decir? Tenemos Wi-Fi acá para los que necesiten. ¿Es sin clave, Pepe? ¿Es con clave? Sin clave. Así que eso está disponible. Pero una cosa interesante es que tenemos un streaming transmitiendo, al menos lo que sucede acá, en este lugar, a otros parques, a otra gente que está interesada en seguir lo que es este encuentro. Entonces no sé si necesitarán contar con un buen ancho de banda, ¿cómo será eso, los que están en el tema? No hay problema si además se usan computadores, entonces. Genial. Entonces está ese streaming, si alguno además le quiere comentar a sus amigos en otros lugares para que puedan seguir este encuentro, la dirección es... También existe una página web del parque fundador. ¿Ya está ahí? Ah, o sea que esa es la forma más fácil de seguirlo, ¿no? Está. Entonces la gente, sería lindo si le avisamos a amigos en todos lados, porque pueden seguir por lo menos lo que hagamos en conjunto acá, vía streaming, lo cual también le da la posibilidad de tener una forma de participación. ¿Qué más podemos decir? Vamos a tener una suerte de secretaría, o algo así, funcionando acá, en este lugar. Vamos a tratar de no ocupar esta sala con reuniones de grupo, ya lo vamos a explicar, pero vamos a tener una secretaría funcionando donde vamos a poder ir recibiendo los apuntes, las notas, los aportes que se hagan en los distintos grupos, pero también va a servir como una suerte de lugar de información y coordinación, ¿no? ¿Esa va a estar ahí, Pia? Y Pia va a estar ayudando en ese tema, y por cierto, si hay voluntarios, con turnos. Genial. 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 en una conversación, en un encuentro, se quiera hacer circular entre los demás. Digamos, lo único que nos falta son los voluntarios para cubrir los tres días. Bien, y esos voluntarios se acercan allá y se van a notar. Se notan. Genial. Entonces tenemos esa función. También hay una persona que nos ayuda en temas de enfermería, medicina, etc. Es la Marcia, no sé si está ahora aquí con nosotros. Aquí está la Marcia. Marcia está a... Ahí la está. Perfecto. Entonces está... Entonces Marcia y Esther nos ayudan en todos esos temas. Pero creo que la mejor ayuda es que todos nosotros nos cuidemos, que estemos tranquilos, que nos movamos con calma, que cuidemos la presión y todas esas cosas. Y así también le damos menos trabajo a ellos. Pero si se los necesita, van a estar en la casita. Ah, van a estar acá. Perfecto, sí. Vamos a estar en la casa. Ok. Así que ella es Marcia, la Esther, con ambos podemos contar. Respecto del uso de lugares, vamos a hacer una propuesta en un rato más de tener posibilidades de trabajo, de intercambios por grupos. ¿Qué lugares tenemos disponibles? Tenemos seis salas que están aquí arriba, que son para unas 10, 12, con buena voluntad, hasta unas 15 personas, algunas de ellas. Hay seis salas ahí. No sé si todas tienen las suficientes sillas, pero se llevan. Hay dos salas a ese lado. Hay una que está ahí, que es una biblioteca, la primera, esa puerta. Y después está el microcine, que es bastante grande, así que cuando se forman grupos, ahí puede haber un grupo bastante amplio. Son ocho. Y después en el centro de trabajo, donde hay varios que están alojando, está el primer y el segundo piso, el estar. Hemos visto que en el primer piso puede funcionar perfectamente un grupo y en el segundo piso pueden perfectamente trabajar dos grupos. Es bastante amplio, por lo tanto no se van a interferir. Así es que con eso ya tenemos para 11 grupos. Hemos pensado que sería bueno este lugar no tenerlo para un grupo de intercambio. Primero porque van a ser muy interrumpidos por gente que va y viene. Y segundo porque nos conviene tener un lugar donde la gente pueda conversar, encontrarse, intercambiar, estar aquí la cocina, los cafés. Entonces nos conviene este lugar dejarlo más bien para una cosa más suelta o para los encuentros conjuntos. Pero tenemos esos 11 ámbitos disponibles. Si se necesitara otro ámbito está también el taller, que es muy buen lugar. Está bien, es cosa llevar sillas, pero un lugar perfectamente utilizable. Así que son en realidad 12 lugares. También está la multiuso. Lo que pasa en la multiuso hay momentos en que llega la gente a almorzar o comer, pero también está. Así que hay bastantes lugares. Si nos dejamos estos tres días para intercambios, para trabajos, para conversaciones, habíamos visto que hoy día en la noche podemos hacer un par de cuestiones un poco más particulares. Durante los últimos días un grupo estuvo trabajando un poco en un estudio de la situación actual. Hay otros que han preguntado, han pedido saber un poco más sobre eso. Entonces, hoy día a las 10 y media de la noche, con los que tengan ganas, los que les guste ese tema, pueden encontrarse en el microcine, acá en el segundo piso, y alguna gente les puede contar un poco sobre el trabajo que se hizo y sobre la síntesis. Tal vez no demasiado extenso, pero por lo menos a los que les interese conocer a qué se llegó. Ojo, 10 y media de la noche, porque hemos pensado que a las 9 de la noche es una buena hora para comer, así lo hemos conversado también con Edith, que es quien nos ayuda con las comidas. Entonces, 10 y media puede ser una buena hora para ese intercambio. Hoy día a la noche, hoy día a las 10 y media. También le hemos pedido a David Anderson, David, él es David, que viene de Nueva York y ha estado participando de todo lo que ha sido Occupy, Wall Street. Entonces, él nos va a contar durante unos 15 minutos con unas fotos también sobre lo que ha sido toda esa experiencia. Entonces, en realidad vamos a empezar con eso, 10 y media, y seguimos luego con el tema del estudio. Eso es la noche, eso es como fuera de programa. La ducha. Ah, el cuento de la ducha. Le tocó frío a la tele. Claro, lo que pasa es que hay otro aviso administrativo, y es que las duchas, por favor, sean muy breves, acá en el centro de estudio, me imagino que los mismos en el centro de trabajo, porque hay unos termos, pero son para 8 personas, entonces no alcanza. Entonces, el último, o el más voluntario de todos, termina duchándose con agua bastante helada, ¿no? Así que, por favor, duchas cortas, un aporte de 10 dólares de todos los que estamos acá. Ya, mañana vamos a repetir este aviso, lo siento, pero llega gente también. Y, por favor, todo lo que sea utilizado, que sea también lavado, para que se pueda utilizar de nuevo, y al finalizar, dejar limpia las celdas que cada uno utilice. Eso me parece que son los avisos. Tenemos estos lugares que hemos mencionado, tenemos un cierto horario que lo iremos afinando entre todos. En las cabañas no hay ese problema porque los cálizos son infantales. O sea, nos vamos todos a duchar a las cabañas. Bueno, queríamos comenzar leyendo un muy breve texto, un muy breve texto. Para después de eso, ya empezar a reflexionar sobre lo que viene, que es un anexo, es un envío hecho por Silo en agosto del 2009, en fin, 31 de agosto, en la tarde. Son unas notas referidas a la reestructuración del movimiento humanista. Notas referidas a la reestructuración del movimiento humanista. ¿La leemos? No estamos eliminando el movimiento humanista. Estamos haciendo una reestructuración, como ha sido habitual en nuestro proceso, según las necesidades del momento. El movimiento, como concepción, incluye todo, organismos y frentes de acción. Toda persona que entra en un organismo, por ese hecho, ya es del movimiento. Este constituye el ámbito de convergencia e intercambio de los miembros de los distintos organismos. El movimiento en sí mismo no cuenta con ninguna orgánica. Consejos, niveles, funciones, orientadores, apoyos y administrativos, colectas o actividades planificadas. De esta manera, desaparece la doble orgánica, eliminándose las superposiciones. Las actividades que se realicen dependerán únicamente de la libre iniciativa de las personas que participan del movimiento humanista. Nos interesa alentar la participación en todos los organismos, pero también alguien podría participar solo en el movimiento, sin aplicarse a ningún organismo existente. Lo más importante es que quienes participen de un organismo tengan un real compromiso interno con ello. Y quienes no participan de un organismo, es bueno que no traten de influir en él. Podrían quedar algunos aparatos actuando desde el movimiento, sin participar de ningún organismo, como por ejemplo la agencia Presenza, alguna editorial o productoras de video, así como aquellos que se ocupen de la web del movimiento, con enlace a los organismos. ¿Tú querías proponer, Pepe, parece? ¿Cómo seguimos? Algunos amigos que llegamos un poquito antes, como explicaba el Tomy anoche, nos juntamos, pensando, imaginándonos cómo podía ser esta conversación. No tuvimos mucha imaginación, así que nos dio para planificar este primer paso y no mucho más. Uno de los elementos que conversábamos y nos parecía que podía ser común, es que seguramente el conjunto va a ir desarrollando la inteligencia que permita las mejores formas de intercambio. Algunas de ellas eran reuniones conjuntas, otras eran trabajos de grupo, pero también destacábamos que en este tipo de situaciones, muchas veces las cosas más importantes no pasan en los trabajos de grupo ni en las reuniones conjuntas, sino que en los pequeños intercambios, en la conversa bilateral, en la conversa al desayuno, después de la comida, es decir, que era una gran oportunidad de aprovechar en términos de relaciones, de intercambio, de conocimiento de otras experiencias, y eso no requiere ninguna formalidad, así que teníamos confianza que eso se iba a dar de todas maneras. Como un grupo de amigos, hace unos meses, que veníamos con inquietudes, acordamos juntarnos acá en el Parque Punta de Vaca, durante, nos pareció significativo, el 4, 5 y 6 de mayo, coincidiendo con el aliversario de esa primera charla de silo, que da origen al movimiento humanista. Entonces nos parecía bonito juntarnos a conversar sobre el movimiento, en un aniversario de su fundación, una bonita oportunidad. Fuimos de un grupo de 10, 12, 15 personas, pero sí teníamos la percepción que pudiera haber mucha gente en esta inquietud. ¿No? Como es un momento nuevo, no solo por la reestructuración que ya se hizo con el negro en vida, sino que dejamos de contar con su orientación al menos presente, y de cuerpo presente. Entonces, en ese sentido dijimos, bueno, juntémonos en el Parque Punta de Vaca y avisemos por si hubiese otros amigos interesados en este tema. Teniendo claro que lo que queríamos era esclarecernos nosotros, que nosotros estábamos con inquietudes. Entonces, en ese sentido definíamos el alcance de nuestros intercambios y conversaciones a los que ahí estábamos. Independiente que fruto de apuntes, sabiendo las dificultades además de traslado, bueno, a lo mejor se sintetizan o se apuntan esas conversaciones y pueden llegar a otros. Pero sí definíamos con mucha claridad que nuestra pretensión y alcance era para los que nos juntábamos a conversar. Y la inquietud, por lo que vemos, es un poco más general. Y están llegando, amigos, estimamos de unos 15, 16 países, estamos con el parque lleno y estimamos que puede haber, no sabemos, unas 30, 50, 60 personas en los alrededores. Lo vamos a saber en los próximos días, la medida en que va llegando la gente. Pero algo más de 100 personas vamos a hacer. Ahora, ¿cómo trabajamos? Nos dijimos. Bueno, primero aclaremos intereses, veamos, y en vez de buscar respuestas, busquemos preguntas. Si hay una invitación a estudiar y reflexionar sobre el movimiento humanista y su acción en el mundo en este momento, ¿qué queremos decir con eso? ¿Qué nos estamos preguntando realmente? ¿Cuál es la inquietud que nos lleva a eso? Nos parecía como un primer paso en las salas que explicaba Tommy, nada, repartirnos en pequeños grupos y conversar un poquito sobre eso. ¿Cómo experimentamos el momento? ¿Cuál es la inquietud? ¿Cuál es el motor? ¿Qué nos trajo acá? Para ver si pudiéramos dilucidar un poquito esos intereses de manera conjunta y además, en una situación posterior, intercambiar de cómo nos imaginamos que podríamos trabajar esos intereses. Si en pequeños grupos, si en cosas conjuntas, si vemos unos videos, no sé, lo que surja. Pero la idea sería entonces contar con esos 10 ámbitos, saber que somos entre 100 y 150 personas, por lo tanto que los grupos ojalá estén entre 10 y 15 personas, de manera que se posibilite el diálogo, ¿no es cierto? Y confundiré que no crezcan, ojalá mucho más que eso, y nos damos un tiempo para volver a reunirnos y comentar qué es lo que conversamos en esos grupos y ahí decidimos cómo seguimos. Eso fue lo que conversamos. ¿Les parece? Lo que tendríamos que acordar es a qué hora nos volvemos a juntar, si estamos de acuerdo en eso. Son las 2 y cuarto. A esta hora está con la vid más o menos planificado el tema de almuerzo. Entonces los que quieran almorzar o los que van a comer algo, damos tiempo para esa merienda y damos un tiempo de intercambio después, que no sé, podrá ser un par de horitas, es decir, que pudiéramos decir, por ejemplo, que a las 6 de la tarde volvemos a coincidir en este ámbito ya después de haber estado en los grupos. ¿Qué dicen? ¿Sí? ¿Les parece bien? Eso es lo que dice Tommy. No sé si hayan... ¿Pueden repetir los horarios? No quedó muy claro de qué hora a qué hora. No tenemos mucho horario, aparte que ahora ya quedamos libres, seguramente muchos van a almorzar y nos volvemos a juntar a las 6 de la tarde. Ya habiendo trabajado. Suponiendo que si vamos a almorzar tres y media, cuatro, ¿no es cierto? Ya podemos estar trabajando en los grupos. Pepe, quizás una idea, pero quizás puede ser bueno si se forman los grupos ahora y ya después cada grupo define si se va a comer, no se va a comer, si se van a comer juntos, etcétera, pero ya los dejamos formados porque después se va a desperdicar un poco la cosa. Si quedan ahora formados y cada uno ve conmigo y cuando se junta y a las 6 nos encontramos. ¿Qué le sumo a eso? Que los grupos no se formen ahora o conversarán en el almuerzo también y se irán formando. Claro, voy a decir, vamos viendo, pero me parece, Tommy, si ya se puede dejar eso en algunos casos definidos, ¿no? Estamos entonces y nos vemos a las 6 de la tarde. Buen provecho y buen trabajo. Gracias. Gracias.